Y bueno, obviamente va a tener un premio el isotipo ganador, como también aquellos isotipos que por ahí no ganen, también se los va a exponer acá en la Esplanada Municipal, a donde lo importante es resaltar que el jurado de este concurso está constituido por personas con discapacidad que trabajan en la parte de diseño, como también personal idóneo en lo que es diseño gráfico. Eso, bueno, lo pueden ver a través de los flyers, los diseños se envían a través de un cocheo, que es el cocheo del área, y bueno, se hace una preselección y ese día, el día 4, se pone en manifiesto a la comunidad el isotipo ganador. El día jueves vamos a trabajar en algo también muy importante, que es la capacitación con diferentes asociaciones de personas con discapacidad para los empleados de tránsito, sí, para los inspectores, para que los inspectores puedan vivenciar y saber cómo comunicarse y cómo abordar una temática cuando por ahí les toca en la calle la comunicación con una persona con discapacidad, y ver, bueno, justamente la posibilidad también de diseñar una oblea que sea identificatoria para que pueda el inspector de tránsito identificar con antelación hacia dónde se va a dirigir en el caso de un vehículo a donde vaya una persona con discapacidad. Así que, bueno, esa va a ser una activa bastante importante porque, bueno, vamos a tener presente la asociación de sordos, la asociación de ciegos, la asociación de padres de autistas, que van a hacer su aporte, la asociación ASODIMO, que es de discapacitados motrices, y, bueno, va a ser bastante importante y se va a realizar en los dos turnos, ¿no?, para los inspectores de tránsito. El día viernes, una jornada de arte y expresión donde vamos a trabajar con títeres y, bueno, también vamos a trabajar con MIMO, con alumnos de la Escuela Primaria San Antonio de Padua que trabajaron en Feria de Ciencia lo que es la discapacidad, entonces vamos a trabajar articuladamente con ello en esta actividad. Se van a realizar de 9 a 11 en las instalaciones del CEPAR Sur. El día sábado vamos a estar culminando con lo que es una maratón denominada Mi Meta es la Inclusión, como la hicimos el año pasado donde tuvimos una gran cantidad de gente que participó. En esta maratón vamos a trabajar conjuntamente con la gente de Juventud de la Nación, con la Fundación Abriendo Camino, con la gente de Deportes, obviamente que nos está dando una mano, y la idea es que este espacio sea para que la familia que tiene un hijo con discapacidad pueda participar con su hijo en esta maratón que nosotros tenemos un lema bastante importante que siempre decimos que la inclusión la hacemos todos. Entonces, en esta maratón no hay ganadores, no hay un solo ganador, todos son ganadores. Justamente tratamos de poner este perfil porque en realidad tiene carácter participativo, así que esperamos contar obviamente con gran presencia del público porque van a estar presentes no tan solo los alumnos con discapacidad que están en las diferentes escuelas municipales y de la provincia, sino también diferentes alumnos que están en los centros terapéuticos, que son bastantes, que nos van a acompañar en esta actividad. Vemos que también se hablaba de continuar con las actividades estas especialmente para las personas con discapacidad y de continuar con las actividades de los sábados, ¿nos puede comentar un poquito de eso? Sí, bueno, esto es prácticamente lo que tiene que ver con otra cosa importante que estamos hoy dándole la apertura, como es el programa de deporte y actividad recreativa para personas con discapacidad, que es un programa que tiene justamente como fin garantizar la recreación y la actividad física a las personas con discapacidad a partir desde los 6 años, ¿no? Esto se va a realizar todos los sábados en el Policía Deportivo Carlos Saúl Menem de 10 a 12 del mediodía y bueno, importante resaltar que tiene un grupo bastante importante de profesionales que van a sostener este proyecto, que está constituido por profes de educación física, profes de educación especial, terapistas, nutricionistas, gente, cardiólogos también que estamos viendo la posibilidad de incorporar, a donde justamente la idea es garantizar que la actividad física y recreativa pueda ser para todas las personas, sin importar, digamos, de donde vengan, no en este caso de los institutos que van a participar, sino es aberta la comunidad. Muy bien, Matías.